Y atención a esta reacción, que es una de las que está generando más polémicas en las redes sociales. El ministro Oscar Puente, que ponía, sí, como una celebración de que Pedro Sánchez se mantenga. Ese tuit, por cierto, lo ha recogido el Toro Televisión a través de X, antes Twitter, para contarles en minuto, en vivo y en directo, cuáles eran las reacciones que estaban teniendo los diferentes miembros de la bancada azul. El Toro Televisión simplemente compartía ese tuit, asegurando que esa era una de las reacciones de unos ministros del Gobierno de España. Pues bien, sepan ustedes que Oscar Puente ha bloqueado en las redes sociales al Toro Televisión. En fin, primeras valoraciones, Arturo.